A ver, chicos, vamos a jugar un torneo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no soy pro, ni soy pro, soy pro, ni soy pro. O sea, estoy entre pro y no pro, porque sé apuntar y disparar y todo eso, apunta muy bien y todo eso creo, supongo. Pero no, no, no sé construir, ese es mi problema, no sé construir, wey, no sé construir, ¿me entendieron? No sé construir. Así que, así que, vamos a caer en la zona vikinga, ojalá que no me caiga igual que siempre, siempre me caigo por la cosa. ¿Cómo se llama? Por la cascada. Vamos a hacer que caemos acá, pero nos vamos allá. No, mejor vamos a caer acá. Pero nos vamos a parque, mejor. Hice algo ahí que nadie lo va a entender nunca. Esta montaña está libre para mí. No, 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 no está libre. ¿Por qué pensé eso? Que iba a estar libre, pero este cofre sí está libre para mí. ¿Qué intentamos? ¿Quién estaba por acá? Me tocó un franco que no me sirve para nada. A ver. No hay nadie ahí. Esa es mi oportunidad. A ver. Vamos a caer acá. Vamos a abrir este cofre. Vamos a agarrar todo esto. Lo voy a hacer algo impresionante. Esperá, no. Esperá, ¿qué hago? No, ¿qué estoy haciendo? No, 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 no. No sé cómo no me quite vida. Se lo juro. A ver. Lo que quiero hacer es... Mira. Vamos a venir acá. Y vamos a... Ya. No, ya. ¡Sóltate! ¡Pumba! Me salió, güey. No, 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 dale, dale, dale. Me salió. ¿Qué pensaban? ¿Que no me iba a salir, güey? Pues me salió. Y lo que me sale, me sale. Y lo que no me sale, no me sale. Me salió un truco, me salió un truco. No me salió un truco, no me salió un truco. ¿Se atendieron? Bueno, creo que sí. Vámonos. Eh, ¿qué puedo? ¿Qué puedo? El mini-escudo. Vamos a cambiar. Vamos a hacer un cambio. A ver. No. No, 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 no. Agarralas. Agarralas. Listo. A ver, la escopeta. La escopetita. El fusil de asalto. Y vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Alguien está ahí adentro. Yo no voy a ir porque no me quiero artisgar. Creo. Que acá hay otra grieta. A ver. Grieta, grieta, grieta. ¿Dónde hay una grieta? ¿Dónde hay una grieta? Grieta, grieta, grieta. Bueno, como ven, no hay ninguna grieta. Pero, ah, yo no hice presentación ni nada. Bueno, ya no hago el visto. Ya no tengo presentación. Ya no voy a hacer. Me cansé. Ya no voy a hacer presentación. Si me dicen que estoy mucho tiempo acá, es porque, no sé por qué estoy mucho tiempo acá. Porque quiero. Y no tengo miedo. Estoy en el costo de Europa. No sé por qué. En el... No recuerdo cómo se llama. Pero sé que estoy en Europa. No estoy en... Espera. Uh, wey, 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 wey. Vámonos. Vámonos. Esta es nuestra hora de irnos. No, mentira. No somos gallinas. Vamos. Vamos. Por él. A por él. Pero ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En pico, pico, polar. Pero que partí. No, 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 no. No te caigas. Vamos. 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 Hora de volar. A volar. Ah, yo les iba a mostrar los juegos de dragón. Esperá. Esperá que voy a venir acá. A ver ahí. Quédate ahí. Quietito. A ver si puedo entrar por acá. Hay disparos, hay disparos, hay muerte. Miren. Vengo por acá. Y acá están los juegos de dragón. Miren. Ahí está el dragón. ¿Lo ven? Parece un AS de Superman, pero uno. Parece un AS. Pero es un dragón. Miren. Bueno, ahora me voy. Ahora me voy antes de que me roben el avión. Ahora me voy. Ahora me voy. Ahora me voy. Justo lo que buscaba. Justo lo que buscaba. Justo lo que buscaba. Justo lo que buscaba. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Está ahí, estás ahí, estás ahí wey, estás ahí wey, estás ahí wey A mí me gusta decir mucho wey, no sé por qué ¡Órale wey! ¡Cómo no le di! ¡Cómo no le di! ¡Hacks! ¡Hacks! No, mentira ¡Uuuuh! ¡Uhuuuh! 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 ¡Una mega super hiper duper construcción! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Uhuuuh! Lo mató con un escopetazo y fue acá No puede ser que le hayan quitado seis de vida ¡No! ¡No de atrás! ¡No! ¡Qué rata! 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 Ahí está Estos son los puntos A ver, para conseguir Puntos para conseguir un pin 4 horas, 15 minutos 43 segundos Bueno, en verdad fue 44 Pero bueno, para mí es 43 ¿Escuchaste, güey? ¿Escuchaste? Para mí es 43 A ver, a ver, a ver Con un DJ No, no sé qué es lo que dije Pero bueno, no sé lo que dije Pero bueno Yo les dije, soy malo Igual, no, en verdad soy malo Malo, malo, malo Porque no sé construir Sí construir muy, muy, muy Poquitito Ahí Le hubiera quitado 100 Ahí 100 Ahí 50 Ahí 70 Tú El rezo ¿Caigo en pisos? Voy a caer en pisos Voy a morir al instante Eso lo sé Pero bueno Pero bueno Lo voy a hacer Eh, a ver, a ver Dejen a este video un like Y suscríbanse Obviamente Hay un montón de gente Voy a intentar Me ir lo más lejos Que pueda Por ejemplo acá Una escopeta Una No puede ser No puede ser No puede ser Ya morí Ya me mami No puede ser No puede ser Espera, lo voy a bailar Lo voy a bailar Lo voy a bailar Ojalá que no me mate Tienes que ser buena persona Tienes que ser buena persona No me mates Está arriba No me mates Por favor No me mates No me mates No me mates Vení por favor Y no me mates No, mejor no vengas No vengas No vengas Capaz seas malo Está arriba Voy a ir a bailar La arriba No Sabía que iba a ser malo Sabía que iba a ser malo ¡Qué malo! ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, mejor me fui de ahí Menos mal Me fui de ahí Si no hubiera muerto No mames Si no hubiera muerto No mames Si no hubiera muerto Hubiera muerto Voy a hacer una partida acá Y se termina el video Suscríbanse Activen la campanita Denle like Y vean mis videos Y vean mis videos Bueno Y eso Si soy manco Díganmelo en los comentarios Si soy bueno Díganmelo en los comentarios ¡Suscríbete! 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 y acá acá justo acá lo mejor en soto porque la otra vez caía y en la mansión y me y me morí tú 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 vamos a soto soto solitario yo soy árboles no vamos a ver lo que no hay no hay un bloque los al bloque vamos al bloque que voy. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! 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 ¡Bien! Justo en el bloque. Va a venir toda la gente acá. Ah, ¿no? Venieron solo dos. Mejor me voy a la montaña y después voy. ¡No! ¡Mejor me voy al bloque! Ya hay una persona ahí que cayó primero. ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! Si muero de primero, pues... Si muero de primero, pues me va a tocar jugar otra, obviamente. A ver. Agarra este cofre. Agarra este cofre. Dale. ¿Me quedo campeando? No, mejor no. Capaz, después me pongan comentarios de que me quedé campeando y... no le van a dar lag y... bueno, ya saben. ¡Dinamita! 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 Ahora organizo el loot. Ahora lo organizo. ¡Hay algo épico allá! ¡Uh, güey! Vamos a subir por acá. Soy malo construyendo, pero sí... Bueno, sé construir un poquititititititititititititititititititititito. Solo. Oh, wey, 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 wey Puse mal el coso Hay uno acá Y se ve que él sí sabe construir Porque sí escucho que construye Tengo miedo Estoy sudando No, 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 no Está allá, está allá Ahí lo vi, ahí lo vi Te vi, wey, te vi Vas a morir Oh Sin palabras Me mató de una Nemo, me mataste Nemo, te mamaste No, mejor no lo reporta Es que no me puse los miniscudos No sé por qué Que soy tan tonto, wey Bueno, listo Hasta acá el video Adiós Adiós No sé no letro !